Para Alexander la vida le dio un giro de 360 grados, su trabajo de lustrabotas con su esposa en el parque principal era de inmensa ayuda para poder salir adelante con necesidad, pero con la certeza de poder mejorar sus ingresos diarios para lo necesario en su familia. Ahora le tocó ser vendedor de utensilios de protección a la salud y ya no se ve en las calles mejorando el aspecto de los zapatos de los socañeros sino vendiendo tapabocas y guantes. 31 años volando en el parque aquí y me tocó de un momento otro porque realmente la chichiguita que tenía ya la gasté, tengo tres menores de edad, hasta ahora en el momento no he tenido bocado el gobierno, anuncia ayudas, ayudas y aquí lamentablemente a la vez no se sabe si han llegado o no han llegado y me tocó en esto porque tengo tres hijos que alimentar y llevarles el bocado de comida acá. Se bajan los recursos, lo poco que se tiene se va terminando y solo queda salir a exponerse a las calles en esta situación para que su familia no quede sin nada para comer. Lo que estoy haciendo me toca hacer en pocas palabras, en tres días la venta para llevar, cada tres días llevo comida a la casa en pocas palabras y esto es algo increíble, no hay palabras ni hay explicaciones como comparar esto. Tiene ahora que trabajar el doble para lograr tener lo necesario, estas situaciones la viven muchos vendedores informales que la cuarentena les ha quitado hasta su modo de trabajar. ¿Dónde está Javier?